de la carta a los hebreos hermanos la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven por ella fueron alabados nuestros mayores por su fe Abraham obediente al llamado de Dios y sin saber a donde iba partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida en tiendas de campaña como Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa después de él porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios por su fe Sara aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa y así de un solo hombre ya anciano nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar todos ellos murieron firmes en la fe no alcanzaron los bienes prometidos pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido habrían estado a tiempo de volver a ella todavía pero ellos ansiaban una patria mejor la del cielo por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios pues les tenía preparada una ciudad por su fe Abraham cuando Dios le puso una prueba se dispuso a sacrificar a Isaac su hijo único garantía de la promesa porque Dios le había dicho de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos por eso le fue devuelto Isaac que se convirtió así en un símbolo profético bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo Evangelio según San Marcos ese día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos crucemos a la otra orilla y despidiendo a la gente lo llevaron con ellos en la barca tal como se encontraba y otras barcas le acompañaban en esto se levantó un fuerte vendaval y las olas saltaban por encima de la barca hasta el punto que ya se anegaba él estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa lo despiertan y le dicen maestro no te importa que perezcamos levantándose increpó al viento y dijo al mar calla embudese y el viento cesó y sobrevino una gran bonanza y les dijo ¿por qué estáis asustados? ¿cómo es que no tenéis fe? ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros ¿quién crees que es este? que hasta el viento y el mar le obedecen ¿cuál es que no? pero sólo hacía ¿cuál es la torre del robo? que hasta el viento ¿cuál es la torre del robo? porque no hay que sea el pericapón eso